Los derechos que tutelamos, los organismos garantes de las entidades federativas y por supuesto el INAI, son pilares para una democracia, pero también son herramientas fundamentales e indispensables para fortalecer desde la sociedad civil y también fomentar y promover la rendición de cuentas. En un país como el nuestro, un constante proceso de democratización, hoy precisamente que estamos inmersos dentro del proceso electoral más complejo, más grande de este país, es crucial que todas las personas, todas las personas en decisión alguna, tengamos derecho a ser informados y también a informarnos, pero también tenemos la corresponsabilidad de participar en los asuntos de la vida pública. Aún enfrentamos desafíos importantes, como bien lo enseñara la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del INEGI, existe un desconocimiento significativo entre la población mexicana sobre la existencia de instituciones como el propio instituto. Es por eso que estas iniciativas llaman a la sociedad para que participe de una manera activa en la promoción de los derechos que tutelamos. En este caso, precisamente en la promoción de los spots de radio y es una oportunidad invaluable para sensibilizar a toda la población mexicana a través de 30 segundos, sobre todo cuando son iniciativas en donde se convoca a ustedes, a la juventud. Ustedes no son el futuro de México, son el presente de México, están inmersos dentro de la vida pública y sus trabajos, su creatividad, hoy dan pauta precisamente de ello. Estamos seguros de que es crucial involucrar a las nuevas generaciones a fin de que todas y todos, desde su visión, conozcan los derechos que tutelamos, conozcan los derechos que tienen, conozcan los derechos que se tienen precisamente para fortalecer la democracia. Les invito jóvenes a continuar participando en estas iniciativas que fomentamos desde el INAY. Estoy seguro que juntos y juntos podremos hacer una diferencia significativa en la construcción de un país más transparente, más justo, en donde se respeten los derechos fundamentales de todas y de todos.